Bueno, sí, volviendo a las competencias, volviendo a todo, porque bueno, después de tres meses de estar prácticamente parada, empecé en junio, los primeros días de junio recién a moverme un poco y bueno, y bueno, me pareció divertida esta carrera, una carrera virtual, y me animé a participar. Se sufrió un montón, un montón, un montón, porque está muy frío, muchísimo viento, y hay poco entrenamiento, entonces sí se sufrió, bastante se sufrió. La verdad que me lo he tomado muy tranquila, tanto el tema de la cuarentena, como el de volver al entrenamiento y todo esto, y no sé, o sea, me gustaría que hubiera más competencias, pero también entiendo que es un momento difícil el que se está pasando, un momento que es muy particular y bueno, hay que atravesarlo primero, y después bueno, ya tendremos tiempo de competir. Por lo pronto estoy yo recién apenas volviendo a entrenar, me animé a correr esta carrera, porque era hacerla y nada más, sin ningún otro objetivo, pero bueno, yo creo que hay que pasar este momento y esperar que todo se resuelva bien, y bueno, después se verá. Bueno, ahora yo estoy empezando, empecé caminando, porque también tuve mucho reparo en empezar, me costó empezar, porque tenía mucho miedo, con el tema del contagio y demás, empecé a caminar, después a trotar, y bueno, ahora estoy tratando de hacer cambios de ritmo, ese tipo de cosas, para ganar aire, porque es lo que me falta. Me falta aire, porque tres meses parada, para mí es mucho tiempo, nunca estuve, de los años que llevo corriendo, jamás estuve tres meses parada, parada, entonces cuesta un montón, cuesta un montón, y a eso le tenés que sumar la edad, que si bien uno está bien, la edad la tengo, y bueno, pero bien, o sea, yo mientras lo pueda hacer, estoy bien físicamente, no tengo lesiones, así que muy tranquila con eso igual. ¿Es alguna meta? Sí, sí, los 42 kilómetros, es la cuarta vez que me preparo para correr 42 kilómetros y no lo he podido hacer, pero es mi meta, es lo que me falta correr a mí, o sea, yo he corrido de todo, de todas las distancias, me faltan los 42 kilómetros y no voy a dejar de hacerlo. Ya antes de la pandemia estaba preparándome para eso, así que bueno, ahora cuando pueda, retomar con ese entrenamiento y ver qué competencia elijo, alguna que me guste, una que esté piola, para correr mis primeros 42. Las primeras tres veces fue porque me lesioné, porque creo yo, analizando después todo, tenía expectativas por ahí muy altas, demasiado altas para esa distancia, y bueno, en alguna oportunidad he entrenado mal también, y bueno, las tres veces terminé lesionándome y dejé el entrenamiento. Esta vez ya me lo estaba tomando con más calma, digamos, y iba bien con el entrenamiento, pero bueno, sucedió esto, así que también, pero es mi meta a alcanzar, así que ya lo voy a lograr.